Todo lo que se dice aquí No siempre se comparte Con la ideología de su autor ¿Sabes? Esto es por lo que estuviste esperando tanto tiempo ¿Asesino cómo andas? Chido, bien contento de estar aquí Eso es lo que realmente importa No, muchas gracias Antes que nada, muchas gracias Bueno, ¿qué hacemos? Es, o sea, no es algo premeditado Sí, sí, sí Adiós Ánimo A la madre Platícame específicamente Ya que estamos hablando de tu carrera ¿Cómo es tu modelo de negocio actualmente? Estuvimos en sabadazo haciendo una promoción ¿Pero cómo en general es el modelo de negocio de asesino? Tres mil pesos por ir a tocar Sé que te ha tocado perder finales polémicas Uno específicamente en Argentina, güey Dice que me gana, yo no le escucho Si me gana igual, no me va a cambiar mucho Aunque pierda a esta gente, se va a llenar de orgullo Esa es la diferencia entre mi país y el culo Fíjate que yo soy alguien muy pillo, ¿sabes? Como dicen los chavos, ¿no? Cuando tiran una rima misógina, homofóbica ¿Y qué, mi amigo? Si a él le gusta que le den por el culo Si a él le gustan los penes peludos Malditos primitivos, ya este es el siglo XXI Un insulto a la madre y a la novia Tú una vez dijiste, mataré a mi madre Pero intentó abortarte, no te sientas tan culpable Porque la perra no quería hacerse responsable De hecho te sacó y trató de matarte Nada más no te ahorcó porque le dabas con tocarte Así viene, querías insultos Yo puedo darte todos juntos, pinche puto La chaqueta, o sea, ¿cómo es eso? Pues no sé, muy frío Lo importante es, ¿eso qué te hace hacer? Pues me volví loco Hay como una expectativa, ¿no? ¿Cómo debe de ser un rapero? ¿Cómo se debe de comportar un rapero? ¿Hasta cómo debe de caminar un rapero, sabes? ¿Cómo debe de verte un rapero, no? Muchas veces es sacan de contexto Y eso es bien fácil Hasta no solo sacar de contexto Sino editar para que se vea diferente, ¿sabes? Digo, en este podcast ha pasado En este podcast de repente sacan de contexto Cinco segundos del clip Y ha pasado que incluso hasta llega en la mañana Era el presidente Sí, ya, sí lo digo El puto es Maverick, no acabó la prepi ¿Qué chingos son de Maverick? El Chile es Maverick Métete cocaína ¡Qué bárbaro! ¿Qué países son los que más fuerte Tienen nivel ahorita en batallas? Siempre han sido España, Chile, Argentina y México Ah, ok, pues así es este pedo ¿En qué andas ahorita? ¿En qué andas trabajando, güey? Me eché mi menudo Unos taquitos ahí Sí, está chingón Ya tengo exclusividad con Puma Tengo exclusividad con Red Bull Hice varios promocionales Hice, ahora últimamente hice uno para Bodega Horrera Bodega Horrera tiene los precios más bajos No olvidaste las tortillas ¿Verdad? Me da un pinche problema verlo, güey Sí hay algo que sí me avergüenza No me gusta el bolígrafo Me gusta más el aerosol Arbol Sepáralo y dice Arbol Ese sí me da penita Y en temas de freestyle Porque siento que, digo Y tuvo un... Ok Y... Estuvo muy chido La verdad que yo me la pasé bien Este vato A veces hay malas rachas Pero no duran para siempre Y las buenas rachas tampoco duran para siempre Cuando descubres esa información Haces todo lo que está en tus manos Para poder sobresalir Y para poder hacerlo mejor Y lo que no está en tus manos Pues aprendes a dejarlo en las manos de los demás A veces te toca ganar Y a veces te toca aplaudir cuando ganan